Yo pensé que el amor esta vez había tocado a mi puerta Por temor que se fuera le di el corazón, le dejé en la gueta Yo pensé en el amor cuando ni yo que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente te deja dañar y la liro Yo pensé en el amor esta vez había tocado a mi puerta Por temor que se fuera le di el corazón, le dejé en la gueta Yo pensé en el amor cuando ni yo que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente te deja dañar y la liro El amor Yo pensé que el amor Mati, estamos en vivo Buenas noches Muy linda gente del Perú y el mundo Vamos a compartir, vamos a bailar Para Walter Blas Mucho marido Y el que encontré el verdadero amor Yo quise esta vez hacer caso al corazón Tan feliz que sentí, compartiendo con ella No es esta pasión, jugando las estrellas Y el que encontró, me duele aceptarlo Hay cosas de ayer, que le hicieron tanto daño a nuestro amor Y ahora agoniza, que me trae llanto, buscando tu sonrisa Yo pensé que el amor esta vez había tocado a mi puerta Por temor que se fuera le di el corazón, le dejé en la gueta Yo pensé en el amor cuando ni yo que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente te deja dañado y la liro Yo pensé que el amor esta vez había tocado a mi puerta Por temor que se fuera le di el corazón, le dejé en la gueta Yo pensé en el amor cuando ni yo que era un sentimiento bonito Pero en realidad mayormente te deja dañado y dolido El amor Levy Para nuestros amigos de Inca Pro Audiovisual Para nuestros amigos Hey Jota Producciones La productora más grande de Europa Y con la mano chorrido dice Hey, 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 hey Con las manos arriba mi gente Estamos en vivo Vamos a compartir este hermoso pancierto Para los compañeros Feliz cumpleaños Sigue la cumbia y las manos arriba mi gente Vamos gozando Clásicos, éxitos de oro Homenaje en el Torino Perú Con Farnanda Perú El volumen El volumen 6 Súbeme Recordándome dulce al soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como un niño al saber que te has sido Ese mano que quiero olvidar tomando y tomando Es por eso que vengo a implorar que regreses conmigo El grito de las mujeres Ahí Epa Te rodean la niva señor que regreses conmigo Y mi vida te voy a entregar te prometo amor mío Ese mano que quiero olvidar tomando y tomando Porque soy siempre seré el que más te ha querido Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Baby a mí Amor baby Yo soy quien más te ha querido Claro que sí Yo soy quien más te ha amado Baby a mí Amor baby Morir de amor no se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Chejito Remixes Y vuelve Para todo el terreno Grupocito Cuando la luz de tus ojos Ya no encontraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis adentro Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Así ¡Vamos a ir chico! ¡Vamos a ir chico! ¡Vamos a ir chico! ¿Por qué venciste tanto daño? Porque eres mala Mala Maldita 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 Hidrá sabido que tú nunca me has querido Si hubiera sabido que tú nunca me has amado Y sólo migafas de tu amor tú me dejabas Trincesa y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Me enamoró, me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño te toco Me enamoró, me utilizó Y a mi sola, solita, solita me dejó Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó Y a mi cariño, cariño, cariño te toco Me enamoró, me utilizó Y a mi sola, solita, solita me dejó Estas canciones son dedicadas con mucho cariño Para la señora Chabuquita Espinosa Custodio Claro que sí Goceñita bonita Goceñita bonita Boquita pintada Hoy que estás tan lejos de recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejaré Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte Pierdo la esperanza de volver Voy de contra de amorcito Bendijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volví a mi amor Ando muy desesperado Porque vino el apagón Pero ella nunca vino Se me fue El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tome esa decisión El apagón y su cariño Y te ríe de oscuridad Solo sé que en David No se te fue Yo tengo una hembra Y que se llama Catalina Yo tengo una hembra Y que se llama Catalina Aunque la gente me critique Le daré su medicina Aunque la gente me critique Le daré su medicina Tú estás en Company Music Company Music La gente habla Y que la coja Por aquí Y que la coja Por allá Y que la coja Catalina, Catalina es una coca de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso que perdido está el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que perdido está el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que perdido está el cerebro La coca es, la coca es, que sale como otro que sale a bailar La coja, la coja, la coja, que sale, que baja y que sube a bailar La coja, la coja, que cuando yo salgo ya sale a bailar La coja, la coja, que sale, que sube y que sale a gozar Ay, 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 ay Y con su miniminí, y con su miniminí Y con su miniminí la coja que da la fiesta a bailar Y con su miniminí, y con su miniminí Y con su miniminí la coja que da la fiesta a bailar Azucena Calvay Y sola, perdida, sin ti Sufriendo el desprecio, el dolor Causaste una herida sin fin Y no encuentro cola el dolor ¿Y qué te pasó que no te di para ser feliz al lado de mí? Hoy lloro por ti queriendo entender que te fallé Si todo pedí, si todo pedí No te importó mi amor, sincero, solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón No te importó mi amor, sincero, solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tu desprecio, vivirás pidiendo perdón ¡No te importó mi amor! ¡No! ¡No! Te odio por amarte así y entregarte en mi corazón Mis ojos reflejan lo que es sentir tus desprecios por ti ¿Y qué te pasó? Que no te vi para ser feliz al lado de mí Hoy lloro por ti queriendo entender que te fallé Si todo te di, si todo te di No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tus desprecios, vivirás pidiendo perdón No te importó mi amor, sincero solo jugabas con mi amor Estoy sufriendo tus desprecios, vivirás pidiendo perdón Así, ay, así, ay, así, ay ¡Suscríbete! Voy buscando un cariño, un amor que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encusare Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con ese amor ¡Suscríbete! 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 Voy buscando un cariño Un amor que sea sincero, que me sepa comprender Que sea guía en mi camino, y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino, y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré, y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con ese amor Y buscaré hasta que lo encontraré, y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión, seré feliz con ese amor Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo Por si se quiera salir, que se vaya más abajo Por si se quiera salir, que se vaya más abajo Dicen que toda la suegra, la van a tirar al mar Dicen que toda la suegra, la van a tirar al mar Y mi suegra que no es tonta, esta que aprende a nadar Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, yo gozo mejor que juez Ay, yo gozo mejor que juez Qué bonito con el agua, que vapor en los frumentos Así por ella mi amor, se numiera nada lejo Que bonito con el agua, que vapor en los frumentos Así por ella mi amor, si tuviera nada lejo Y nos vamos a Lima Que los hombres somos diablos Eso dicen las mujeres Que los hombres somos diablos Eso dicen las mujeres Pero ella se anda arrojando Pa' que el diablo se la lleve Pero ella se anda arrojando Pa' que el diablo se la lleve Que bonito por el agua De vapor en los tormentos Así ponen ya mi amor Si no hubieran por dentro Que bonito por el agua De vapor en los tormentos Así ponen ya mi amor Si no hubieran por dentro En la repetición es el gusto Para la familia Mendoza Bobadilla Ahí me han escrito Y siempre me piden un versito Pa' las suegras Pero yo casi no lo digo mucho Porque las suegras son buena gente Uy Si, 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 si El día que yo tengo una suegra La voy a querer tanto Que voy a querer tener Hasta dos suegras de una vez Pero bueno Cuando se muera mi suegra Que la entierre boca abajo Cuando se muera mi suegra Que la entierre boca abajo Por si se quiera salir Que se vaya más abajo Por si se quiera salir Que se vaya más abajo Dicen que todas las suegras La van a tirar al mar Dicen que a todas las suegras La van a tirar al mar Y mi suegra que no es tonta Estás escuchando a Chejito Remixes Chejito Remixes Tú estás en Company Music Morena la ingratitud Ay, 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 aunque me encanta tu pecho Ay, 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 morena Así que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, 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 morena Así que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Corazón Serrano Y contigo ni sin ti Ay, 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 no pasaré la vida quiero Ay, ay, morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos Eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos Nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor Aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor Aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás ¡Ajá! 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 Si te has de marchar, adiós que te vaya bien Si te hace falta, lloraré por tu querer Comprime que hoy en la vida si no hay amor todo termina así Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No Es este amor y no aguanto, y más y más que te quiero amar Es este amor y no aguanto más, y más y más que te quiero amar Todo por la tentación Bello es el amor, cuando uno está al paracual Pero la tentación acecha felicidad Y son los errores que uno ciegamente comete La vida es así, es fácil juzgar, difícil perdonar Cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No No No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No Es este amor y no aguanto más, y más y más que te quiero amar Es este amor y no aguanto más, y más y más que te quiero amar Es esta nota melodiosa, que suena mi esperto Y ahora bailamos un recordito Tú mereces la calidad de los bonitas y goces ¡Ven, Perú y el mundo! ¡Ey, ey, 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 ey! Somos los cronics Esta nota melodiosa, que suena mi esperrumbón Es pa' que lleves el son Estas carangas sabrosas, que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo junto y tan los peros, yo hasta que te dio otra cosa Como vamos a medio mundo, con el ritmo de la tosta Bueno, de Miami ¡Las claves! Y vámonos, mi gente linda Ronis, 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 que buena Ronis, 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 carangas ¡Qué suave! ¡Ven, Perú y el mundo! Esta nota melodiosa que suena en este rombón Destaca y lleva el sanzón Esta charanca sabrosa, que bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas, lo mismo dice una vieja Ay que rica esa gozona, yo conté tantos penos Yo no estoy serio, otra cosa Como vas a ver yo junto con el ritmo de la cosa Que buena, la garanta Que suave, se baila Y de nuevo, brujo y sus besos Pa' que vayan Música Música Y somos el reino rico del Perú Los polinesios Música Acú Cumbia de mi tierra Para que no me olvide Música Que yo no soy un pelado Recibió un beso romántica Primera vez en su vida Recibió un beso romántica Primera vez en su vida Sobre la baza nina Del patio de vecina Sobre la baza nina Del patio de vecina Suave, suave bruta Suave bruta Suave bruta Si busques calles y fiestas Te parece Que pareces Del perdón Mi Dios lo ha tolgado Por regla de esa boquita floca De lengua narco Primero le cuidamos De un lechito que él volta Al ver a tu mano Ay, ¿quién se metió? La Candela Ay, ¿quién se metió? La Candela Ay, yo también ¿Qué te parece? Ay, yo también Ay, yo también ¿Qué te parece? Ay, yo también Ay, yo no soy un pelado 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 Avisan de boca chica Que en el cantil de Medina Avisan de boca chica Que en el cantil de Medina Se fue a morir Sabina Tirando dinamita Se fue a morir Sabina Tirando dinamita Suave bruta No trate el licuacreno así Suave bruta Otra del licuacreno así Suave bruta No trate el licuacreno Que no se le ocurra nada Que no se, que no se Póngase la que yo estaba Le dejé una escondilla rosa La patita floja y la quica por la boca También le pongo la boca Y él la revienta ¿Quién se metió? La Candela ¿Quién se metió? La Candela Ay, yo también ¿Qué te parece? Ay, yo también Ay, yo también ¿Qué te parece? Ay, yo también Oye Te amo desde la prisión Wilson, Wilson Mañoma Ojona Ojejito Renunces ¡Eh, vaya! En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, 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 ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Cerdito de esperanza Ay, adiós Yo solo llego a mi esquina Te hablo desde aquí Y que es tu parte ¡Eh, vaya! Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llegue el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleve a estar con ella Ay, así A cambiar a mi suerte Y vuelve a estar con ella En esta horrible celda Y no me lleve a estar con ella Y en esa horrible celda Le llego a la muerte Y en esa horrible celda Mi corazón Desagra por ti Y sin razón No te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata si tú ves Se los verás cuando pasas así De manos como otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Que pena me da No voy a dar Mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Si vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Oye, men, no le pega a la negra Oye, men, no le pega a la negra Oye, men, no le pega a la negra Oye, men, no le pega Dice Company Music Oye, men Abre Oye Abre Gracias.